¿Cómo se da la situación de que tú caes en esta situación mental que te atormenta, esta enfermedad? ¿Cómo se da? Mi enfermedad nace, que yo por estar pinchando celulares y enviando mi nombre por Google y viceversa, me vendían a mí al demonio. Entonces me puse a hacer brujería y viceversa por teléfono. El príncipe urbano. 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 Mi gente, saludos y bendiciones. El príncipe urbano una vez más con ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Invitamos a todas las personas a suscribirse. Ahí donde dice suscribirse. Dale ahí a las letras rojas, suscríbete. Y nada, gracias por el apoyo. En el día de hoy me encuentro aquí con este joven llamado El Oso Popular, porque antes él era artista urbano, él cantaba. Pero le ha pasado una situación lamentable, una situación muy penosa. Así que nada, mantenga la sintonía para que conozcan toda esta historia desde el principio. El Oso, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bueno, hoy me siento muy bien, gracias a Dios. Y primeramente al público. Qué bueno, qué bueno. Vamos a, antes de comenzar con este tema, vamos a recordar un poquito de tu infancia. Ya que tú eres un amigo mío de infancia, siempre andábamos desde niños jugando, trabajando juntos. Cuéntale un poquito a la gente ahí. Bueno, yo antes de ponerme malo, yo trabajaba, andaba con los amigos por donde quiera, y andaba con todo el mundo muy alegre y contento y feliz. Eso es así, un muchacho muy alegre, muy carismático. Como dije ahorita, nosotros trabajábamos juntos en la parcela, agricultura, trabajo de campo y todo eso. Sí, mucho trabajo y siempre andábamos juntos desde pequeños. Pero hace aproximadamente unos cuatro años, a ti te pasa una situación, cuatro o seis años por ahí, que es que tú tienes un problema de demonios, espíritu y demás, entonces ahí como que tu vida cambia. Ahí tu vida cambia, porque ya como tú lo dijiste ahorita, ya no eres esa persona alegre y feliz porque tienes ese problema. Pero vamos a darle al público la historia completa desde el principio. ¿Cómo se da la situación de que tú caes en esta situación mental que te atormenta, esta enfermedad? ¿Cómo se da? Mi enfermedad nace que yo, pues, estaré pinchando celulares y enviando mi nombre por Google y viceversa. Me vendían a mí, al demonio. Entonces, me puse a hacer brujería y viceversa por el teléfono. Y ahí sucedió todo lo que me iba a pasar. ¿Tú comenzaste a creer en esta cosa? ¿Había personas que te escribían? Por Google, un tal, vaina de magia negra y qué sé yo qué. Mala, mala, poderosa. ¿Había muchas personas brujos que te escribían y más o menos? Bueno, yo les voy a decir la verdad. Cualquiera dice que yo estoy loco. A mí me vendieron, dije, en Haití, dije, porque yo tengo familia en el cielo. Y tengo un hermano que le dicen Jeremy. Y a mí me pusieron Yendauri Polanco en la tierra y ahí es Jeremy. Y así pasó la cosa. ¿Tú entiendes de qué fue que te vendieron en Haití? A mí me vendieron porque el hermano mío no me quería en el cielo. Él me quería en la tierra, no me hicieron. ¿El hermano tuyo falleció? No, mi madre dice que se fue a preñar por el cielo. Cuando me examinaron, se... Repítelo de nuevo. Muy fuerte. Señores, este joven, su madre falleció... Más de 100 mil pesos en mí, buscando... Déjame explicarle algo a la gente, con permiso. Su madre falleció hace como dos años a raíz del COVID. Esta enfermedad que dejó muchas familias, muchas familias devastadas. Y me da nostalgia porque ella también era tía mía y era una persona muy querida aquí en esta comunidad. Y me da un poquito de nostalgia yo recordarte como tú eras, que eras una persona bien alegre, como dije ahorita, un muchacho bien dinámico. Y hoy ver dónde te encuentras, con las barreras mentales que te encuentras, te noto un poquito mejor, pero se nota todavía que tienes esos problemas. Vamos a desarrollar la historia para que la gente pueda entender. Tú dices que te venden en Haití, pero ¿cómo se da esto de que te venden en Haití? ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo pasa? Bueno, a una bruja que yo sin querer me dio un crucifijo para examinarme y toda la vaina. Una abuela de Isabel. Y yo sin querer la maté a esa bruja, por un crucifijo y una tijera. Uno mata a cualquier gente sin querer. ¿Cómo así que tú la mataste? ¿Te implica más? No, sin culpa. Y me dio la gracia. Cuando subió al reino de los cielos y Dios la mandó para atrás, pues fea. ¿Qué era? ¿Demonía? ¿Cómo así, Jen? Nadie cree eso. Dicen que yo estoy loco y esto. Y yo no puedo salir para ninguna parte porque a la izquierda estoy yo. En cualquier caso. Es el problema que él tiene, que tiene barreras mentales. Yo entiendo que tu enfermedad son barreras mentales. Como tú decías ahorita, tu familia ha gastado mucho dinero tratando de ayudarte. Y ha ido avanzando un poquito, pero luego de que entonces tú... Un amigo mío, Julio, de la capital del Sírnico, gastó 130 mil pesos a ver si me ayudaba la vida. Y eso no tuvo nada, ni nada, ni esa evasión. Tu hermano gastó mucho dinero también. Ese gastó 140 mil. Y en partida ha gastado más de 100 mil. Buscándote remedio, buscándote médico y nada. No han podido dar con tu enfermedad. No, no, no. Cuando tú vas al médico, ¿qué te dicen ellos? ¿Que tú no tienes nada o qué pasa? ¿Qué te dicen? Cualquiera que me ve dice que yo estoy sano o que estoy loco, no sé. ¿Qué es lo que tú ves? Explícale a la gente qué es lo que tú ves. Tú ves espíritu, tú ves demonios, ¿qué tú ves? A mí de noche me vienen por el sín a comerme vivo. El demonio vino las otras noches. La mamá me topó y me tiene miedo y se estuvo que ir corriendo. ¿Tú lo sentiste cuando venía por el sín atrás de ti? Son muchas cosas. Ellos me quieren poner a comer gente, yo no como eso. La comida me la hallo mala. Todo me da asco. Como yo iba a ser un perro. ¿Tú entiendes de que tú ya no eres el mismo después de que tú hiciste ese pacto? O que te vendieron a ti, como tú dices. De ahí para acá tú no has sido el mismo. No, yo no soy el mismo, el que me ve ahora dice que yo no soy el que era antes. No, claro. Yo doy fe y testimonio de eso, de que tú has cambiado mucho, como explicaba yo ahorita. Entonces, esta situación de que tú dices que de noche el diablo viene a buscarte, ¿cómo tú enfrentas a eso? Él me dice a mí que no salga lejos porque me tiene miedo, no sé por qué. Como que yo soy más fuerte que yo. El diablo te habla a ti. Sí, de noche. Como de las 12 de la noche o cualquier hora. Y dice a este muchacho que matarlo. Que no vayamos, para que no vayamos de aquí. ¿Tú lo ves a él físicamente, una sombra como él? Él viene transformado en demonio con sala amarilla a comer. Y yo lo amenazo y él no me come a mí porque yo duermo con los pies abiertos. Si duermo con los pies cerrados, me llevo. ¿Con qué tipo de situaciones? ¿Cómo se da la amenaza? ¿Tú la amenazas con la Biblia, orando o palabras tuyas? ¿Cómo se da? Oye, eso pasó una cosa muy grande. Ahí mismo, que me dio una foto de mi mamá. Con una vela yo la prendía. Y me neaba la cabeza así, la foto, para todos lados. ¿Y por qué tú le acabaste la foto? Sin querer y, no sé, bravo, furioso. En ese momento tú tenías un demonio, una vaina. Un demonio y una Biblia de Dios, sin querer. Me limpié el culo con ella y se puso furioso en el cielo. Y tuve yo que salí corriendo de mi casa. Esas situaciones que se dan, ¿son los demonios que te obligan a hacer eso? No, que me encojone, que me ponga a patear. Y las otras noches allí me levanté a la una de las mañanas a gritar y a decirle, patrón y el diablo, desgraciado y qué sé yo qué. Y ahí se quedó callado y no me puso asunto. Pero yo digo, cuando tú estás en esa situación, ¿tú sientes que eres tú que lo estás haciendo o tú sientes que tú estás siendo usado por un espíritu, un demonio o otra gente? Bueno, yo hago unos sueños de noche, que todo el mundo dice, que todo el mundo ve mis sueños y me escuchan en todos lados. A mí me escuchan hasta en España mudo, soy yo que hablo mudo en todos lados. Y entonces, a mí me escuchan en el cielo y en todos lados. Y como yo no sé los poderes, me quieren enseñar y matándome. No sé por qué. ¿Tú entiendes de que te quieren matar? Yo sé hacer poderes, pero no así, con una mascota así, en cruz y en raya. Y ponen mujer y hombre y se llena de alma. La alma se le sale a la gente, no sé cómo. ¿Tú no entiendes de que tú, en el momento de que tú estás como ahora, que estás un poco calmado y estás bien, no debes pedirle a Dios, orarle a Dios, que te saque todo esto, todos estos demonios, todas estas cuestiones? Yo le voy a decir la verdad a la gente. Dios me dice a mí que cuando me maten, Dios viene por su gente y por nosotros. No sé qué día. Con eso dije esto. ¿Dios te habla a través de sueños o cómo? De noche, lo escucho a veces de noche. ¿Escucha su voz? Y el demonio dice, yo quiero a mi gente. Cuando fui en el agua, cuando mi mamá estaba viva. Los videos que ellos vienen, pues, celular y vaina. Eso fue de verdad, eso era mío, todo. ¿Cuáles videos? Que Dios y demonio hicieron. A mí me hace tanto el mundo porque, no sé, yo no puedo decir eso. ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado a ti así? Ellos quieren lo más fuerte. O sea, tú has peleado con un demonio en sueños o en medidas reales. De verdad. ¿Tú has peleado? Nada más falto yo es para saber los poderes. Yo no he peleado, pero me tiene miedo. Cuando me dieron los poderes a mí. Tú me viste a lo primero con la Biblia. Nada más dice a la gente, esa es la presencia de Dios que tienes. Y en un momento yo te llegué a ver a ti, que tú ibas mucho, mucho a la iglesia. ¿Por qué te apretaste de la iglesia? Porque no puedo salir para ningún lado. Tengo que estar trancado. A mí no me quieren en ninguna casa. Claro que si la gente te quiere, la gente de esta comunidad son locos contigo. Ellos me quieren, pero en mi casa, si yo supiera los poderes, sí me dejan salir. ¿O es los demonios que no te dejan salir? Los demonios. Y una gente que yo viví con ella. Eran humanos y ahora están muertos con una desgracia. No sé cómo ellos hicieron eso. Explícame eso. Un cuero de divorcio. Yo ahora mismo le escucho a ellos para allá. Haciendo bullas y qué sé yo qué. Tú escuchas la voz ahora mismo de ellos. Amenazándome. ¿Qué te están diciendo ahora mismo? Que no salga lejos. El problema que tú tienes... No salga lejos. Sí, porque tú no sales de tu casa. ¿Tú no entiendes de que tú debes salir? Yo no salgo lejos, porque después creo que yo voy a estar muerto o algo. Por eso es... ¿Tú tienes miedo de que te va a morir si tú sales? No, yo no salgo, porque si voy para algún lado, el demonio de una vez mando un demonio para matarme o comerme vivo. Al final, ¿cómo tú crees que tú puedes salir de esto? De que tú puedes volver a ser la persona normal que tú eras. ¿Cómo te entiendes que tú puedes? Yo no puedo salir, yo no puedo salir ni trabajar ni nada, porque mi cuerpo está dañado en un demonio. Cuando yo salgo la garganta así, siento demonios subiéndose por la barriga, chiquean. Todos esos demonios que se vuelven así del cuerpo mío, no sé. Pero yo no te veo nada. Es que tú no lo ves, yo lo siento. Es adentro de mí que están. ¿Tú sientes que están adentro de ti? Cuando yo inhalo para afuera. Güey, ¿qué pasó? Dame un permiso, que estoy grabando agua aquí, por favor. ¿Tú sientes... ¿Tú sientes de que los demonios te suben para arriba? Bueno. Yo es que le digo algo, que Dios nos salve a nosotros. De este peligro que está y sucede. ¿Qué tú crees que va a suceder? Que cuando me mate, se vaya a acabar el inmundo. Con eso dije tú. ¿Cómo así? ¿Tú has pensado en quitarle la vida tú mismo? Sí, porque Dios quiere matar a Marlene, la muchacha mía, al que yo más quiero del mundo. Que se la quieren llevar, no sé, quieren matar a esa. Eso lo dijimos en el otro video, no puedo repetirlo. ¿Tú no crees de que tú te hace falta buscar más a Dios? A todos, porque todos somos pecadores. ¿Tú no entiendes de que la solución es buscar más de Dios? Oye, a Dios lo que quiere acabar el mundo ahora, cuando me maten a mí de todo esto. Yo entiendo, Jen, de que tú tienes trastornos mentales, tienes situaciones. Se te ha creado un ambiente de demonio, que tú oyes cosas, que oyes voces. Y yo entiendo de que eso, tú orando y tú tratando con unas personas profesionales, quizás tú puedes saltar de este camino amargo que te ha tocado ahora mismo. Pero tú cuentas de que tu hermano ha gastado mucho dinero. También el alcalde de aquí, Julio César, en un momento te apoyó mucho. Y tú me dices de que los médicos no han podido contigo. Yo te decía algo, el corazón mío, hay una desgracia. Hasta los celulares saben los poderes. Y ahora el corazón mío está aquí. Otro rato está aquí, se mueve para todos lados, no sé por qué. ¿Tú sientes que te cambia de lugar el corazón? El corazón. Y allá hubiese de este lado. Y una bola aquí que me hicieron los brujos para convertirme en un demonio. No sé, es raro. Cuando tú estabas haciendo ese pacto por internet, buscando y hablando con brujos y demás. Escucha, me permiso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tú buscabas? ¿Tú buscabas dinero? ¿Tú buscabas riqueza? ¿Mujeres? ¿Qué tú buscabas? ¿Fama? Oye, yo le voy a decir la verdad. Yo le envié el nombre mío por Google a un hombre. ¿Por el correo? Sí, por el correo electrónico. A un hombre que le dicen Sabá, en Colombia. Mi nombre. Y él se dio cuenta que yo tenía familia en el cielo. Y sabía que se iba a acabar inmundo. Y así me vendían al demonio. Ahí es porque te vendieron a Haití, como tú decías. Así mismo. De ahí para acá, entonces, ¿no hay un día de que tú, por ejemplo, no estés normal? Que tú no veas demonio y que estés tranquilo? ¿No hay un día por lo menos? No estoy aquí en mi casa nada más. De día, pero de noche no. ¿De día tú estás tranquilo? De noche tengo yo que levantarme y mi galito salir corriendo atrás de mí. ¿Qué pasa de noche? No, que yo lo siento que como perro y demonio a comer, me digo. ¿Como que vienen por ti? Y abajo de la cama, temblando así. Y dice uno, ese demonio, ese no soy yo. ¿Tú entiendes de que tú yendo a la iglesia no te puedes más orar? No. Después me cogen miedo la gente si yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo, en mi cuerpo, como si sintieran a Dios en mi cuerpo. No sé por qué. ¿Tú entiendes de que si tú vas a la iglesia, la gente de aquí va a atemorizar? ¿Se van a pasar cosas grandes? Yo no puedo salir cuando yo vea a los muertos. Yo ando donde quiera. Mientras no vea a los muertos, la gente no me acepta. ¿Tú no sabes cuál es la solución real de tu problema entonces? Yo creo que tengo que quedar así hasta que Dios quiera. ¿Al final tú crees en Dios? Sí. ¿Tú le oras a él? Yo espero que salve mi familia y mi gente. ¿Y que salve tu alma también? Que salve mi alma también. Muy fuerte, señores, este caso de este joven. El cual, como expliqué ahorita, un amigo mío de infancia. Y me duele ver la situación en que tú estás. Tengo muchos años ya viéndote así, en estas condiciones. ¿Tú tienes como más o menos, que tú recuerdes, como seis o cinco años por ahí ya con este problema? Yo tengo muchos años. Como siete años tengo yo. Como siete por ahí. Y hasta el día de hoy, como dije, no ha visto una solución. Tú no sientes atracción actualmente por la mujer. O sea, la mente tuya no se enfoca en otra cosa, que no sea demonios y cosas. No te llama la atención nadie. Ahora, uno puede tener mujeres, nada más si las ve. Si no las ve, no tiene. ¿Cómo así? Que si ve a las mujeres muertas, puede tener, pero la humana no. Eso es lo que dice Dios de noche. ¿Tú no entiendes que esas voces que te hablan son el diablo y los demonios? ¿Va a confundirte que Dios? Hay Dios y hay muchos dioses. Hay un Dios que está peleando por el cielo entero. Y están quedando en parte con el cielo y la tierra. ¿Cómo así? Explícame eso. Yo no puedo hablar mucho cuando vienen a matar a uno los tigres para que no vayamos de aquí. La tierra te va a hacer daño. Confía en Dios. Tú me explicas, el Dios creador del cielo, el que te hizo a ti y a mí, ¿es con ese Dios que tú hablas o con otros dioses que son demonios? ¿O dioses? Hay muchos dioses, nada más no es uno. ¿Tú entiendes que hay muchos dioses? Hay muchos dioses. ¿Para en cuál tú crees al final? Con el que no salve la vida. Con ese creo yo. Entonces ellos pelean en el aire, pelean. Oye, cuando a mí me dieron los poderes y yo fui al agua cuando mi mamá estaba viva, a Dios y al demonio lo controlaba yo así con la cabeza y no salaba para mandarlo, porque no podía verlo y no sabía cuál ayudar de los dos. ¿Tú sentías como esas dos fuerzas, de lado y lado? Peleando como había sido un demonio y la trompase, oye, aquí, tin, tin, tin. Yo no puedo hablar más, ya vamos a dejarlo ahí. ¿Te hace daño? Habla de eso, te hace daño. A mí no me hace daño. Pero ya lo que uno hizo, ya eso pasó. Si tú pudieras devolver el tiempo, ¿qué tú harías? ¿Qué yo haría? Volver así en que yo era antes. Y salí con mi gente para todos lados y estáis relajando. Y al ver si atraía atrás de mujeres o algo. ¿Y trabajabas mucho tú? Sí. Donde quiera que yo diga, oso o Drácula o qué sé yo qué. Sí, porque en la música tú vendrías siendo un personaje, como un artista, porque mi gente, él tuvo una pegada para acá, en esta zona de aquí, en estas comunidades de Matabonita y todos estos barrios, como el oso popular. Incluso fui yo que te puse ese nombre, Jocoso, y te escribí tu primera canción. Y como dije, tú eras una persona bien alegre, bien divertida. Verte en esta situación, hablando cosas extrañas y demás. Uno a veces, y hay mucha gente que puede quizá no creer en esta historia o lo que sea, pero todo el que te conoce de aquí, de esta comunidad y de toda esta zona, sabe que estamos hablando de la realidad porque tú, desde que te pasó ese problema, no has salido más nunca de tu casa. Si sales y al médico, así antes que te llevaban y no sales porque... Yo voy con otro, con mi hermano. Pero mayormente tú no vas ni al Play, que antes te gustaba jugar mucho. A ninguna parte. Si yo vengo a buscarte para llevarte el Play, para llevarte un río, para recrearte, ¿tú no puedes salir? No, no puedo, no. Yo estoy en cualquier lado. ¿Tú entiendes que esas fuerzas y esos demonios no te dejan salir? No, es mucho lleno esto, igual que yo, con la misma ropa. Yo no puedo salir para ninguna parte. ¿Tú no piensas entonces que tú puedes, quizá, en un futuro sanarte, formar una familia? ¿Tú no te ves así ya? ¿Tú te ves ya siempre con esta enfermedad? No puedo ser familia ahora, mientras Dios y el demonio estén peleando, por llevarse a su gente cada quien. Ella lo que quiere es un hijo mío, y un hijo mío para el infierno no va. Y Dios me libre de eso. Hay gente muy fuerte de entrevista. Nada, Jen, agradeciéndote la oportunidad. Gracias por brindarme tu tiempo para contarle tu experiencia al público. Simplemente espero que toda la gente que nos ve te ponga en oración a ti, a mí, a todos. Vamos a orar entre todos para ver si con Dios mediante tú sales de esta condición que yo, desde mi perspectiva, desde lo que yo veo, siento que tú tienes patrones mentales que te están confundiendo y te tienen atrapado, cosas que son del mismo diablo también. Así que nada, mi gente, vamos a hacer todo una cadena de oración por Jen. Así que suscríbanse a este canal El Príncipe Urbano, compartan el video. Gracias por la sintonía, hermano. Gracias por la oportunidad. Estamos activos, El Príncipe Urbano.